5, 5, yo iba a decir al revés, 5, 5, hora del centro, ¿cómo están mis queridas amigas, amigos? Qué gusto saludarlos esta tarde a todos ustedes, estamos muy contentos, agripados, ya me están escuchando, sigo enfermilla, pero con muchas ganas de compartir con ustedes porque hoy tenía que venir, así fuera casi, casi con la cama, la cobija y el termómetro por un lado, porque tenemos una visita directo desde Nueva York, una chef que ya le estaba yo, bueno, así invitando desde hace tiempo y no habíamos podido coincidir y me da muchísimo gusto que en esta ocasión nos haya hecho y ella, fíjense tan linda, nos hizo un campito, nos habló incluso para avisarnos que estaba aquí en Guadalajara, seguramente cuando les diga su nombre y les diga lo que ella hace, muchísima gente ya la conoce porque la siguen cientos y cientos de miles en su cuenta de Facebook, pero antes que nada déjenme saludar a mi equipo, Arturo, muchísimas gracias, Artur, ¿cómo estás? A Donahí que es la voz amable de Radio Mujer por la tarde y que resulta lo chiquito que es el mundo que esta gran chef de quien les voy a presentar en un ratitito más es esposa de un primo de Donahí, fíjense cómo se van haciendo a veces estas mancuernas y cómo la gente vuela a otros estados, a otros países y bueno, el mundo nos hace encontrarnos y reencontrarnos con gente que queremos y cómo, ¿qué andas haciendo? Bueno, pues así acaba de suceder hace un ratito y nos da muchísimo gusto porque con más cariño nos va a querer, ¿verdad? Y bueno, también saludamos a Chuy. Chuy, ¿cómo estás? Muchas gracias a Moni, a Nancy, a todos nuestros compañeros en Cable Radio Network en los Estados Unidos, a todos ustedes que nos escuchan, sobre todo en Austin, que ya saben que se han hecho muy cercanos a nuestro corazón, también a tantos, a tantos amigos que a través de nuestra sala de chat y de nuestro Facebook, Mujer del Sexto Sentido, de nuestro Twitter, en Casa con Leti, de nuestro correo en casa con Leti, arroba probomedios.com, de todos los medios de que disponemos, incluso que van caminando en el coche, van manejando y nos están escuchando en su celular porque ya lo tienen dispuesto para podernos escuchar y no perderse nuestro programa. Mil, mil gracias a todos. Y vamos a empezar nuestro programa también saludando a la gente de Guadalajara, a la gente de la zona conurbada y de la República Mexicana. 3122-1190-3647-1883, los teléfonos en cabina, 01800-727-5420, es la alada nacional sin costo para ustedes amigos de la República Mexicana y el 512-215-4909, el teléfono directo para nuestros amigos de Austin, Texas. Soy Leticia Orozco de Huerta y sin más, la sala de chat ya los está esperando. Voy a darles una vista primera de la calidad del trabajo de nuestra amiga que nos acompaña, una gran chef, también mercadóloga, también experta en negocios. Así es que hoy vamos a tener todo a una hora para que no se lo pierdan porque nos va a enseñar cómo partir de cero cuando tenga una idea y cómo también es importante aprender, estudiar, practicar, para luego estas ideas hacerlas realidad. Le doy la bienvenida y muy agradecida de que nos acompañe la chef Belinda Cam. Belinda, bienvenida a Guadalajara, ¿cómo estás? Gracias Leti, muy bien. Acércate tu micrófono, por favor. Me da muchísimo gusto, muchas gracias por compartir conmigo este espacio. Al contrario. Ya tenía muchísimas ganas de venir a visitarte. Gracias. Y pues estoy feliz de aquí, de estar con ustedes, ¿no? Bueno, pues ahora sí que yo les vengo a compartir en esta hora de todo lo que quieran hablar. Estoy muy contenta de estar aquí en Guadalajara, ahora sí que por las fiestas. Y pues bueno, comencemos, ¿verdad? Claro que sí. Con mucho gusto. Quiero que te quedes conmigo. Claro. Porque en nuestro programa, en nuestro primer bloque, siempre tenemos también a un chef repostero que yo creo que van a hacer clic. Ah, por supuesto. Y se van a entender de maravilla. Claro. Porque tú y él trabajan al unísono tú en Nueva York, él aquí en Guadalajara y es un colaborador que quiero muchísimo. Pero para no cometer la falta de respeto y de educación, de que estés conmigo y no presentarte al público, bueno, pues te damos la cordial bienvenida. Muchas gracias. También junto con con Artur, que también te doy, te da la bienvenida y vámonos con él. Y aunque nos robemos otros minutitos del siguiente segmento, mi querido Artur, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Lesslie? ¿Cómo estamos? Qué gusto oírte. Muy contenta y bueno, tú no la puedes, no la puedes, este, a lo mejor si no tienes una computadora ahorita, pero quiero presentarte también. Ella te está escuchando a la chef Belinda Cam y ya luego te voy a estar platicando de ella también para que te quedes escuchándonos en el programa. Y bueno, Artur. Fue un gusto conocerla. Me parece que una de mis alumnas estuvo trabajando con ella. Ah, para que veas. Para que veas. Pues sí, ella viene desde Estados Unidos, nos está visitando. Así es. Y le estoy presumiendo también todas las cosas tan ricas y tan lindas que tú haces. Ah, muchas gracias, Leti. Artur, ¿qué? ¿Qué nos vas a compartir? El día de hoy vamos a compartir la receta de nogada, ya la habíamos compartido antes, pero uno de tus radioescuchas. Sí. Por favor, de solicitarme la receta. Entonces, pues la vamos a repetir el día de hoy. Y sobre todo me preguntaba en qué punto tenía que quedar el piloncillo. Entonces, lo vamos a explicar. Es una receta de pocos ingredientes, fácil de hacer y deliciosa, igual como regalito para esta Navidad. Me encanta porque déjame nada más decirle a todos los radioescuchas que las recetas de ustedes yo no las tengo en mi computadora, entonces por eso luego de repente no puedo accesar a los archivos míos las recetas de ustedes. Entonces, qué bueno que yo le dije, por favor, pregúntale a Arturo, nuestro colaborador, y mira qué bueno que lo hizo nuestro radioescucha. Y adelante con la receta. Y con todo el gusto del mundo. Muy bien. La receta es nogada. Este es un dulce muy típico de lo que viene siendo en el norte, ahí en Monterrey, ¿verdad? Entonces, como está muy cerca Nogales, este, ahí hay una zona, perdón, de muchas nogaleras. Sí. Cuesta muy barata la nuez y hacen muchos dulces con con nuez. Adelante. Entonces, vámonos con la receta del día de hoy. Son tres tazas de corazones de nuez. Tres tazas de corazón de nuez. Así es. Doscientos cincuenta gramos de piloncillo. Doscientos. De preferencia. Doscientos cincuenta gramos de piloncillo. Rayado. Rayado. Ochenta gramos de azúcar refinada. Sí. Ochenta mililitros de agua. Sí. Y cuarenta gramos de crema, de crema ácida, de la que compran en el súper. Ok. Cuarenta gramos de crema ácida, perfecto. Entonces, de aquí el procedimiento es muy sencillo. Vamos a fundir en un caso de preferencia de acero, este, o de cobre, el piloncillo con el agua y el azúcar. Ya que está a punto bola media, es muy importante. ¿Cómo lo van a hacer? Van a tomar un poquito de de esta azúcar, la van a colocar en agua y debe de ser firme, pero todavía flexible, que se pueda manejar. Así es el punto que van a poder nuestros queridos radioescuchas saber que ya está listo. Ok. Muy bien, ya después de aquí, integramos la crema inmediatamente y de golpe la nuez. Aquí es muy importante, a partir de este momento se deben de formar los chopitos de tres o cuatro nueces, pero inmediatamente, porque cristaliza de volar. Ok. Y ya se deja que tomen temperatura ambiente, cristalizan rápidamente, ya inclusive tibios ya están cristalizando. Es como una especie de tortuguita, pero con piloncillo y nuez. Quedan realmente deliciosas. Yo las aprendí a hacer ahí en el norte y son una cosa riquísima. Igual aquí en el centro de la república las hacíamos, pero un poquito más grandes. Ok. Verdad, un poco más extendidas y con un poquito de de menos necesitas, pero más extendido lo que viene siendo dulcecito. Pero esta receta nos la pidió el radioescucha y con mucho gusto aquí le estamos compartiendo. Ah, ya, Artur, te agradezco infinito, siempre me salvas. No, gracias a ustedes. Y bueno, nuestros radioescuchas que siempre están pendientes de este segmento. Artur, muchísimas gracias de nuevo, te deseo lo mejor esta Navidad. Gracias. Nos vamos a escuchar hasta el siguiente viernes, ya muy próximos al año nuevo también. Y bueno, qué bueno que a través de este programa también se hagan mancuernas, también puedas tener ya en viva voz también la compañía de la chef. Así es. Y y que se conozcan, que se escuchen, aunque sea por voz, porque los caminos de Dios son tan. Conocí hace mucho tiempo, como hace tres años, cuando ella tenía una pastelería aquí, que me parece. Sí, ya se ya se acuerda, dice que sí se acuerda. Sí, ya me acuerdo, creo que sí, y bueno, aprovecho para saludarla y qué gusto que se encuentra. Qué gusto, Artur, gracias. No, sí, de hecho, una de sus alumnas trabajó conmigo y bueno, la adoraba, o sea. Ah, fíjate. Un éxito. Fíjate, es que. Es como son las cosas, así es. Sí, la quería mucho. Me encanta, me encanta que suceda esto, porque también sucedió una cosa muy bonita con Don Aji, que resultó también pariente de de nuestra chef invitada. Así es que así son estas cosas. Sí. Y y qué bueno, Artur, que que ya se conozcan, porque bueno, eso avala la calidad de ambos. Artur, un abrazote. Un gustazo conocerla y bueno, después de tanto tiempo volverla a saludar. Claro que sí, igualmente, Artur. Danos por favor tus datos. ¿Perdón? Tus datos. Ah, claro que sí, me pueden encontrar en Facebook como chef Arturo Bacán guión pastelero. Ahí me pueden encontrar, preguntar todas sus dudas, sugerencias, comentarios, con todo gusto, ahí estamos. Gracias, un abrazote, te quiero mucho. Un abrazo para las dos, que estén muy bien y también para nuestros radioescuchas. Gracias. Hasta luego, bye, bye. Chau.